¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos aquí en directo con la banda en Conan Gaming World. Vamos a ver qué salió el día de hoy en directo, así que acompáñenme. Son las 12 del día. Vamos a ver qué tenemos el día de hoy. Y nada, muchísimas gracias por acompañarnos. Pero, Hasil, ¿cómo estás, hermano? Buenas tardes, bro. ¿Cómo le va? ¿Qué pasó? Ya hay nada. Ojo, no hay nada. El perro de los Simpsons. ¿Cómo estás, papi? Ojo, tenemos una carta. Ahí se ve, señores. Tenemos a Giroud. Pero antes de ver a Giroud, quiero ver si tenemos algo en objetivos. Giroud Momentos. Pues aquí está. Es un Momentos de Giroud, chicos. Media 90. Un Giroud con ritmo. Obviamente sigo pensando que es poco ritmo. Son básicamente cinco objetivos que obviamente vas a poder ir viendo en tu pantalla. Poco a poquito. No le veo problema. Delantero centro. Giroud francés. Híjole, pues no sé. Habría que ver propiamente sus estadísticas de este señor. Estrellas de plata ya estaba. Bices de plata ya estaba. Esto ya estaba. Esto ya estaba. No le veo problema. Perfecto, perfecto, perfecto. Semana 6 de bronce. Perfecto. Es lo que estaba yo esperando, bros. Es lo que estaba yo esperando. Hitos. En hitos no tenemos absolutamente nada, chicos. Vamos a ver si tenemos algo en SBCs. Desafío de acción de plantillas. Vamos a ver. Rabiot, señores. Tenemos... Ojo, hay varias cositas que ver, eh. Señores, tenemos a... El señor Rabiot Momentos, chicos. Rabiot Momentos de 88. Carta bastante interesante. La verdad se ve bien. Vamos a ver sus atributos. Un ritmo adecuado. No está mal. Yo creo que obviamente lo compensa ahí un tipo de química acertado. ¿No? Percepción defensiva 76. Yo creo que... Oye, sombra sería lo ideal, ¿no? Energía 84. Salto 78. 81 de agilidad. Puede ser sombra. Puede ser motor. Básicamente puede ser la química donde tú lo vayas a meter a jugar, ¿no? MC, MCD, ¿no? Se ve bastante interesante la carta. No hay que olvidar, obviamente, que esta carta es alta. Bueno, el jugador es alto. 1,92. Habrá que tener cuidado porque muchas veces se quejan de la altura. Rasgos. No tienen ningún rasgo, chicos. Vamos a ver qué pide por el señor Rabiot. Player Moments. Ponemos el zoom. Ahí está el zoom, señores. Pide básicamente dos plantillas. Una media de 84 con un if. Y pide una media de 85, señores. Es lo que está pidiendo por este señor, Adrián Rabiot. ¿Qué más tenemos, amigos? A ver, Jadon Sancho. Señores, este ya había salido. Salió hace rato. Nada más que, bueno, lo comentamos. Jadon Sancho salió como Player of the Month de la Bundesliga. Igual, números interesantes. Obviamente lo que destaca es el ritmo. El tema agilidad, ¿no? La compostura 86. Se ve bien. Le falta un poquito de fuerza. A lo mejor un poquito más de definición. Sin embargo, la carta es una chulada, ¿no? Rasgos del jugador. Pues se los puedes ver en pantalla. Tiro colocado con estilo. Bastantes buenos atributos en este tipo de apartado, ¿no? ¿Qué pide? Pide dos plantillas. Lo de siempre, ¿no? Una 83, una 84 con un IF. Tampoco es tan caro. Creo que pide lo mismo que André en el Rabiot. Tenemos otra carta, bueno, otro SBC que se llama Pack de Oro Jumbo Premium. Bueno, perdón, se llama Shamrock. Y nos da un Pack de Oro Jumbo Premium. No sé si hay algo más. Rabona también nos da un Pack de Jugadores de Oro Premium. Y creo que sería todo. Ah, tenemos otro que se llama Nazaries. Ojo. Este es nuevo, ¿no? Nazaries, chicos. Este nos da un Pack de Ficha de Food Draft. Es intransferible. También digo, oye, para entrar ahí en la dinámica. No se ve tan mal. Y creo que es todo, ¿no? Según yo, es todo. No sé si hay algo más, chicos. Creo que es todo, mis hermanos. Bolsa de Fiesta. Este no lo había visto. Este ya había salido, ¿no? Este ya había salido o es nuevo, chicos. Pregunta. ¿Este es nuevo o ya había salido? Bolsa de Fiesta. Pero no sé si ya había salido. ¿Es nuevo, hermanos? No me acuerdo. Honestamente, no me acuerdo. Es nuevo, ¿verdad? Es nuevo. Gracias, bros. Chicos, gracias, hermanos. Es nuevo, chicos. Tenemos Bolsa de Fiesta. Bolsa de Fiesta. Dice, gana un jugador rompe límites. Road to the final rompe récords. Talks. Food Freeze. Desafío de futuras estrellas. Desafío, no sé. Destacados, perdón. Destacados a Headliners. O Future Stars. Ojo, este es bueno. ¿Qué pide por esta bolsa de regalo, chicos? Vamos a ver. Nos está pidiendo dos Ifs. Dos Informs. Y una plantilla de valoración 84. Una química de 60. Es lo que nos pide por esta bolsa de fiesta, hermanitos. Y creo que sería todo, ¿no, bros? Creo que es todo, chicos. Creo que es todo. Oye, pues. No sé si hay algo más. No. Creo que no hay algo más, chicos. Creo que voy a despedir aquí el video, chicos. Y bueno, amigos. Hasta aquí ha sido el video. La información. Lo que ha salido el día de hoy. Chicos, estamos aquí en directo. Despídense de YouTube. Muchas gracias por ver el video. Suscríbete. Dejale a tu like. Y nos vemos próximamente. Estamos en stream. Vente. Te espero. Ya, quita el video. Chingada madre. Ya.